Creer otra vez después de sufrir No me digas que no Es más difícil cada vez Después de haber Me digas que no Aprendió que no se muere del dolor No me digas que no No se puede perder Sin querer Competir Ni ganas No me digas que no Pudo sentir Lo peor No me digas que no No me digas que no No me digas que no Porque esa noche No me digas que no No me digas que no No me digas que no No me digas que lo soy eterno, no me llorará De los interventes, de los interventes, de los interventes No me digas que no, ya la noche me enteré en mi corazón No me digas que no, ya la noche me enteré en mi corazón No me digas que no, ya la noche me enteré en mi corazón No me digas que no, ya la noche me enteré en mi corazón Y ahora sé que no soy solo idiota por querer No me digas que no, ya la noche me enteré en mi corazón No me digas que no, ya la noche me enteré en mi corazón No me digas que no, ya la noche me enteré en mi corazón No me digas que no, ya la noche me enteré en mi corazón ¡Gracias!